¿Qué es lo que está ocurriendo? La llegada de refugiados importantísima a todos los países de la Unión Europea. Yo creo que desde aquí, desde Linares, nuestro pequeño granito de arena, tenemos que ofrecer la posibilidad de que esta ciudad acoja a todos aquellos que sean necesarios. Desde aquí creo que debemos de manifestarnos así. Y sobre todo pedir que cese este drama que está ocurriendo actualmente en Ucrania, que cese la invasión que se está produciendo en Ucrania. Y que por favor luchemos todos porque esto pare cuanto antes. Pero vuelvo a insistir, creo que también debemos de reflexionar todos sobre nuestra vida, sobre nuestra forma de vida, sobre la suerte que tenemos de vivir en la Unión Europea, sobre los servicios sociales, sobre el bienestar social, sobre esta Europa del bienestar en la que vivimos, cuando ocurren estos dramas. Y debemos de estar todos muy unidos para acometer los problemas que nos vienen. Y nos vienen grandes porque esta cantidad de refugiados, esta crisis económica que se nos va a venir encima, y ya estamos asistiendo a ella, porque empieza a haber falta de productos en algunos mercados, porque la subida de todos los recursos energéticos está siendo brutal para nuestra economía, para nuestros salarios, para el día a día, sobre todo para todos aquellos que menos tienen y que peor lo pasan. Esto va a requerir de la unión de absolutamente todo el mundo para salir de esta situación. Y yo invito a que seamos todos los ciudadanos, todos los linareses los que nos unamos para apoyar al pueblo de Ucrania y para salir de la situación que estoy convencido que no va a ser buena lo que nos viene por delante. Es una satisfacción como el pueblo de Linares siempre se brinda en solidaridad. Ayer empezamos a las 10 de la mañana hasta la 1, por la tarde se reanudó de 5 a 8, y yo vengo ahora de allí y os puedo decir que nos faltan cajas, que ya hemos encargado más cajas, que van más de 100 cajas ya rellenas entre alimentación, alimentación infantil, productos también de higiene y productos sanitarios, y que Linares se está volcando. Se está volcando y yo creo que como Ayuntamiento de Linares debemos de dar las gracias por esa ayuda humanitaria tan importante que están haciendo con apenas un día de recogida.